Música Predica la palabra que Dios te dio y habla con tu vida querido pastor Muy lejos te has marchado de este lugar Pero confiado estamos que con Cristo estás No sé quizás si habrán momentos duros Pero si lo hay recuerda que Él está contigo Solo predica la palabra que Él te ha dado No olvides nunca que hay un pueblo que está orando Saliste de esta tierra a otro lugar Ese ha sido el llamado de Dios a predicar Pastor está ferviente en el amor Y ora por el pueblo que hoy te ha dado Dios Así como estuvo Dios con Abraham Así estará contigo hasta el final Pastor está ferviente en la oración Y ora por los que te extrañamos No sé quizás si habrán momentos duros Pero si lo hay recuerda que Él está contigo Solo predica la palabra que Él te ha dado No olvides nunca que hay un pueblo que está orando Saliste de esta tierra a otro lugar Ese ha sido el llamado de Dios a predicar Pastor está ferviente en la oración Y ora por el pueblo que hoy te ha dado Dios Así como estuvo Dios con Abraham Así estará contigo hasta el final Pastor está ferviente en la oración Y ora por los que te extrañamos Tú saliste de esta tierra a otro lugar Ese ha sido el llamado de Dios a predicar Pastor está ferviente en la oración Pastor está ferviente en la oración Y ora por los que te extrañamos Aquí hay un pueblo que te extraña hoy Y ora por los que te extrañamos Aquí hay un pueblo que te extraña hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!